¡Dice! Es imposible que te quiera como yo Nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo Nadie que te bese como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Con esa carita que no tenés nadie Hablando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Déjame como Cosuna Déjame que te quiera como yo Dios mío que me perdone pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía Fugía que aquel día nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Todo lo que te hacía Fugía que aquel día nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Es imposible que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No es que te bese como yo Como yo Para mí es imposible perderte Y así nomás me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nomás me enamoré No quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Báilalo, báilalo Por si No es una No No Y no lo vi Baby Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Y así nomás me enamoré 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 Y así nomás me enamoré